En esta semana ha surgido la información con relación al proyecto de ley de fideicomiso público que hace ya un tiempo se debate en el Congreso de la República y que los actores también han tenido la oportunidad de hacer sus aportes con relación a él y en particular de temas que son de interés, sobre todo cuando en un primer momento que se creó la figura del fideicomiso, se generó toda esta turbulencia de comentarios de cómo iba a estar regulado, de hecho de cómo se designaba a la dirección, el comité ejecutivo que tendría que ver, ahora no recuerdo cómo que se llama, de manera particular esta figura que ya está creada en la ley de fideicomiso, en la ley no, en el proyecto de ley, pues que se cuestionaba algunos elementos y de hecho el Poder Ejecutivo pues entendió este llamado que hizo tanto la sociedad como los partidos de oposición en su momento cuando se presentó este proyecto, pues ahora en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República pues ya se debatió lo que tiene que ver con relación a esta parte en la Cámara de manera particular, de hecho en esta semana o ayer el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco en una rueda de prensa improvisada pues estaba dando unos detalles respondiendo a lo que han planteado los partidos de oposición, en particular el Partido de la Liberación Dominicana hace comentarios con relación a la ley de fideicomisos públicos donde ellos dicen que este instrumento permite a los fideicomisos manejarse fuera de la ley de compras y contrataciones, es decir que no estaría bajo el amparo de la ley de compras y contrataciones y que esto es un régimen distinto. También hablan del aspecto que tiene que ver con los recursos en el fideicomiso que se plantea de hecho que el manejo económico no tendría que pasar al Congreso de la República para la aprobación en cuanto a los recursos y las acciones que se vayan a tomar en cuenta en ese fideicomiso y también con relación a la transparencia. De hecho uno de los ejes fundamentales que en un principio nosotros cuestionamos con relación a los fideicomisos es que los fideicomisos no estaban regidos o no se regían por esta ley de libre acceso a la información porque la figura del fideicomiso de hecho tiene unas características diferentes a las de las instituciones estatales, es decir los fideicomisos son aspectos que se manejan de manera discrecional, no tienen acceso al público, son disposiciones que toma esa junta directiva o los directivos que son parte del fideicomiso. Entonces ese era uno o es uno de los elementos que en principio también se le cuestionó. Ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, como ya les anunciaba, dio una rueda de prensa precisamente abordando y explicando que en la Cámara ahora mismo ellos tomaron la decisión o que se va a estudiar a profundidad y tomar en consideración estas observaciones que está haciendo el partido, particularmente el de la liberación dominicana, el PLD, con relación al tema del fideicomiso, pero él dice que digamos que lo que se está planteando no necesariamente se corresponde con lo que está planteado, valga la redundancia, en el proyecto de ley. Pero quiero que ustedes escuchen esta parte de la rueda de prensa improvisada que dio Alfredo Pacheco en su despacho en el día de ayer y entonces al regreso seguimos hablando de este tema. ¿La tenemos? El principio del mes de diciembre, la Cámara de Diputados definió una agenda bastante intensa que termina el próximo día 12 de enero, día que cierra la legislatura. Y esa agenda la hemos ido cumpliendo cabalmente y en esa agenda desde el principio del año todo el mundo aquí sabía que íbamos a tener una sesión del pleno hoy día 28 de diciembre y todo el mundo sabe que hay sesión del pleno el día 10 de enero, el día 11 y el día 12 porque se anunció desde muy temprano del mes de diciembre. En esa agenda anunciamos al país que teníamos previsto llevar una agenda bastante profunda de discusión de temas extremadamente importantes como son la ley de ordenamiento territorial que ya se aprobó, la ley de comercio marítimo que está en agenda para hoy, los bonos que sustentan el presupuesto que está en agenda para hoy, la ley de fideicomisos públicos que ha estado discutiéndose en comisión, así como otra gran cantidad de iniciativas como son la ley electoral y otras leyes que han venido llegando del Senado y del Poder Ejecutivo. En ese sentido, no es cierto que el Congreso Nacional, específicamente la Cámara de Diputados quiera sorprender a ningún actor del país con la aprobación rápida de ningún tipo de proyecto porque en el proyecto que hubo, la queja y el ruido, que es el proyecto de fideicomisos públicos, primero es un proyecto que viene del Senado de la República y segundo, es un proyecto en el que hemos venido teniendo grandes discusiones, yo diría que los últimos tres meses ustedes mismos han sido testigos aquí de que si se va, que se devuelve, que viene, y la última decisión que tomó el Pleno fue remitirlo a estudio de una comisión especial que preside el colega Fran Paulino y que tenía y que tiene como encomienda el rendir un informe al Pleno. En ese interín, en el día de ayer, nosotros tratamos de procurar un consenso en torno a la pieza e indudablemente que hay algunos actores de algunos partidos políticos que han dicho situaciones inexactas. Por ejemplo, se ha dicho que se quiere violentar la ley de compra, cosa que es falsa, y nosotros le hemos mostrado a los diputados la disposición de tener alguna apertura para que se redacte mejor el párrafo, en eso estábamos el día de ayer, el párrafo que establece, el párrafo y el artículo que establece lo relativo a la ley de compra, que se quiere violentar la ley de, que se quiere saltar la ley de información, de libre acceso a la información pública, totalmente falso, así como el hecho de que esta pieza, con esta pieza se pretende hacer una serie de cosas que realmente no son las correctas y no son exactas las informaciones que se han dado. Más bien, la ley de fideicomiso público busca reducir sustancialmente el ámbito de la legislación de fideicomiso existente y que se aprobó en la gestión y en el gobierno pasado. Y además busca poner controles, y nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso, a la acción de estos importantes instrumentos. En ese sentido, yo quería señalar en el día de hoy que aquí en la Cámara de Diputados lo que hacemos, lo hacemos con transparencia, lo hacemos de cara al sol porque lo hacemos al frente de las cámaras de televisión y que aquí en la Cámara no estamos en la disposición de estar utilizando viejas altimañas, de dar palos acechados, y que todo lo que nosotros estamos haciendo, todos los partidos políticos saben muy bien cada paso de los que hemos venido dando. En ese sentido, desmiento categóricamente que esta ley procure esa situación, pero además nosotros resaltamos que la gran cantidad de modificaciones que hay en torno a la ley de fideicomiso público precisamente han sido sugeridas por la oposición. Y en el propio Senado de la República se buscó el entendimiento para enviar la versión que tenemos aquí en la Cámara de Diputados, versión que estamos en la mejor disposición de revisar siempre y cuando se den muestras fehacientes de que real y efectivamente estamos en la disposición de brindarle nuestra aprobación a esta importantísima legislación. Ustedes escucharon a Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, hacer referencia de que este proyecto de ley de fideicomiso público, que ya pasó por el Senado de la República, ahora será o fue enviado a una comisión especial que la está analizando para entonces hacer, y hablaba de que en el día de ayer, algunos de los artículos de manera particular que han generado algún tipo de ruido, pues ayer se estaba buscando mejorar la forma de la redacción de ese párrafo para precisamente subsanar, digamos, estos ruidos que se están creando en torno a la ley, pero él dijo un aspecto importante que creo que tenemos que tomar en consideración, de que esta comisión está tomando en consideración esos elementos de cara a que si efectivamente se tenga el interés en que esta pieza sea aprobada o que se lleve a materializar, porque también sabemos que el tema de estos fideicomisos generan esta preocupación y el partido de oposición de manera particular, el PLD, pues ha hecho las críticas y lo que han dicho algunos del Partido Revolucionario Moderno es que básicamente no se corresponde con la verdad lo que ha dicho el PLD en torno a la ley de fideicomiso público y que ellos, de manera particular, su interés no está en aprobar esta pieza legislativa. Yo entiendo que los actores tienen que ponerse de acuerdo, buscar la mejor solución donde la sociedad dominicana al final sea donde se le preserve los derechos que tiene el Estado y los bienes que tiene el Estado, porque en el caso de los fideicomisos, los fideicomisos públicos, el Estado está aportando un patrimonio como fideicomitente. Entonces, ese patrimonio es el que deben develar a lo interno de este fideicomiso, que como bien ya hemos planteado y también se ha debatido en la opinión pública, no está regido por ley porque es una figura que empezó a aplicarse apenas en el año 2019, pasado por ahí cuando ya se aprobó, digamos, el primer proyecto de ley de fideicomiso, pero que estuvo en el sector privado de cara a las construcciones para las viviendas. Ustedes tienen muchos proyectos habitacionales que ustedes ven que están creados a través de fideicomisos y es una figura que ha sido muy bien utilizada por las constructoras en diferentes escenarios, precisamente para la parte que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario en nuestro país. Ahora entonces esta figura se ha extrapolado al sector público, pero este gobierno no es el primero en hacerlo. El fideicomiso R de Vial que se aprobó en la gestión del Partido de la Liberación Dominicana, de hecho es uno de los primeros fideicomisos que está también generando o está dando sus frutos y algo que ha dicho el partido de gobierno es que en el caso de R de Vial de hecho no está regido porque no existe un reglamento que es lo que se ha hablado de cómo es el funcionamiento de los fideicomisos y ellos se hizo R de Vial al amparo o sin el amparo de un fideicomiso público y se adaptó a esa legislación y hasta el momento R de Vial ha estado funcionando, es decir que ellos dicen que con relación al tema de transparencia, con relación al tema de los manejos en este caso de los fideicomisos públicos pues se busca la alternativa de que todo sea de cara a lo que mandan las leyes dominicanas. Y es preciso recordar que con relación también a la parte que se habla de la ley de compras y contrataciones para estos fideicomisos, tenemos el proyecto de ley de compras y contrataciones en espera de que se hagan las modificaciones del lugar porque la 340-06 que nosotros tenemos es bastante retrasada en el tiempo, no se adapta, hay algunos elementos que fueron modificados en algún momento, la ley 340 no se ajusta a cómo es el accional en términos administrativos ahora en la República Dominicana, sin embargo el Congreso de la República tiene esa ley estancada y lo hemos visto que no solo el Presidente de la República ha dicho que es una prioridad para el Estado, también hemos visto otros actores fuera del Estado Dominicano hacer referencia de la importancia de tener una nueva ley de compras y contrataciones para precisamente reforzar la lucha contra la corrupción, reforzar la lucha para perseguir actos de corrupción en el Estado Dominicano que si bien uno sabe que no se van a eliminar porque los actos de corrupción no se eliminan en ninguna parte del mundo, sin embargo cuando se tiene un instrumento que permite o que establezcan las sanciones al menos cuando alguien incurra o se descubra que alguien está involucrado en actos de corrupción pues se le pueda someter a la justicia y entonces puedan seguir los protocolos que mande del lugar, entonces yo creo que ahora también es propicio en toda esta discusión de cara a la ley de compras y contrataciones que está en el Congreso de la República pues que también se incluya dentro de la ley de compras y contrataciones si no lo contempla, pero creo que sí que lo contempla porque esta discusión se dio justo en momentos en que también se estaba estudiando el proyecto de ley de modificación de la ley de compras y contrataciones de que para los casos de los fideicomisos hay competencia de la dirección o de la ley de compras y contrataciones, de hecho Carlos Pimentel quien es el director de contrataciones públicas cuando surgió toda esta interrogante con relación a si compras y contrataciones tiene competencia en el fideicomiso digamos por el caso de Punta Catalina que fue el que uno de los que se presentó en un primer momento, él fue enfático en establecer que contrataciones, las leyes de contrataciones son transversales a todos los actos donde haya parte del patrimonio público, es decir que donde haya acciones del Estado Dominicano pues impera el régimen de la ley de compras y contrataciones y ha sido una de las digamos constantes preguntas o debates que se tienen con relación a la creación de este fideicomiso que creo que quedará subsanado una vez que todos los actores del sistema pues se sienten de manera sensata, real, objetiva para que este proyecto prospere, no simplemente hacer una oposición por oposición y que al final no tengamos la ley porque ya esta legislatura está concluyendo, no queremos que se zancoche tampoco un proyecto que al final entonces se declare inconstitucional o no pueda ser aplicado en la práctica, pero tampoco se tome, se de larga, o sea se dilate demasiado el proceso y que resulte que no tengamos una ley de fideicomiso público porque lo necesitamos, la figura del fideicomiso se ha hecho referencia a él, he escuchado muchos economistas, he escuchado gente que maneja el tema en términos administrativos decir que los fideicomisos no son malos, entonces hay que también ver que tanto estas apuestas que está haciendo el gobierno dominicano con relación a aplicar la ley de fideicomisos, de que se comience a ampliar varios fideicomisos en nuestro país, pues que tan viables sean o no para el bienestar de la República Dominicana, pero que bueno que la Cámara de Diputados pues haya designado y también en este punto hemos visto quejas del Senado de la República precisamente porque cuando ya ellos envían un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados decide enviarlo a comisión para estudiarlo y de ahí surgen con modificaciones que luego se las envían al Senado y el Senado entiende por un tema, asumen que hay un tema de jerarquía, no sé, o algo de manera particular, que si ya le mandaron un proyecto a la Cámara de Diputados, entonces que venga para allá con unas modificaciones, unos cambios, eso también ha generado algunos ruidos, sin embargo eso no es negativo porque en un sistema democrático y de hecho la función de tener dos cámaras, lo bicameral, es precisamente para que en ambas se discutan con independencia y se analicen aspectos que probablemente en una se pasen desapercibidas o que se tomen con un criterio de manera particular y entonces en la otra se puedan hacer esas modificaciones y esos cambios. Lo importante de todo esto es que ya está otra vez en el tapete el tema de los fideicomisos públicos, la ley para que regule el tema de los fideicomisos públicos y la sociedad dominicana pues precisamente tiene que estar al pendiente para que en todo eso la transparencia que ha sido un eje transversal en el discurso de las autoridades del Partido Revolucionario Moderno y en particular de este gobierno pues entonces se aplique la transparencia no solo en lo que tenga que ver con los fideicomisos sino también en todas las acciones y en todas las instituciones estatales. Así que esperemos que esta discusión traiga resultados positivos, uno sabe que no siempre se va a satisfacer a todo el mundo en un debate, de hecho por eso existe la democracia y esa es la razón de ser de la democracia, sin embargo cuando se ponen sobre la mesa aspectos que son nodales, aspectos que son digamos fundamentales, siempre se tiene que apostar por el bien de la sociedad y por el bien común más allá de los intereses particulares o los intereses personales que se puedan tener en determinados temas o con determinadas acciones. Así que en lo porvenir ya el Alfredo Pacheco dijo que la Cámara tenía un calendario previamente establecido, que ellos no están actuando por un tema de premura, por un tema de prisa, sino que ya la Cámara había establecido el calendario de acciones y los proyectos de ley que se iban a estar abordando para este mes de diciembre y una de ellas es la parte del fideicomiso público. Que reiteramos, es importante de que se someta al debate, es importante de que todos los actores entonces colaboren con las observaciones que sean reales, pertinentes y aplicables, porque también a veces se quieren poner o se ponen acciones en la legislación que al final son inaplicables, que tú te creas una ley y tú le pones unos elementos, pero al final en la práctica no funciona, no es viable, no es lo que demanda. Entonces se pasa todo ese tiempo entre discusión y discusión y al final tenemos un proyecto que nos genera de hecho incertidumbre. Es lo que no queremos en este caso. Ojalá que el diálogo y en la comisión, que también ha dicho el presidente, si no prima un consenso, pues se toma el tema del voto de mayoría, que es también como funciona en democracia. Entonces con el voto de mayoría de la comisión, pues al final se va a determinar qué ocurre o qué pasa con un actor o qué pasa con otro actor o con la pieza legislativa, con algún artículo de manera particular en este proyecto de ley que está en el Senado, en la Cámara de Diputados, pero lo indiscutible es que República Dominicana necesita tener esta ley de fideicomiso público para regular todos los fideicomisos que se están creando. Recordemos que tenemos el fideicomiso público para el tema de pedernales, tenemos el de Bahía, que es el mismo, Bahía de las Águilas, tenemos el de Punta Catalina, hay otros fideicomisos, de hecho se presentó el fideicomiso de la Policía Nacional, que también forma parte del proyecto para la reforma de la policía. Es decir, este gobierno ha planteado, ha presentado varios proyectos de fideicomisos y es importante que tengamos la ley para que ellos se puedan regir a través de ella y que al final podamos exigir reducción de cuentas y podamos tener los casos de transparencia de cara a la ley que ha aprobado el Congreso de la República de manera particular. Así que vamos a esperar los resultados, vamos a estar pendientes de esto y es un tema que dará mucho de qué hablar en los días por venir. Así que hacemos una pausa y al regreso con más en La Cosa Como Es.